Llamas a la puerta No ves que está cerrada Pero sigues y tú sigues Suenan todas las alarmas Me debes un verano Porque el anterior me lo tiré llorando Por el día tienes novia Por las noches ansiedad Y me ves que estoy despierta ¿Quieres que me quede a cenar? Me debes un verano Porque me enamoré y ahora estoy llorando Por ti Tú eres un artizo Que se mira en los espejos De las casas donde viven Aquellas que son como yo No, no me dejas Nunca en paz No te quiero ver Nunca más En la cola de tu Whatsapp Alguna loca se pregunta ¿Por qué no pagas la terapia? Si generas tantos traumas Yo que te escribí canciones Ya no quiero que tú vuelvas Pero antes de marcharte Pero antes de marcharte Tienes que pagar tus deudas Me ves un verano Porque el anterior me lo tiré llorando Por ti Tú eres un artizo Que se mira en los espejos De las casas donde viven Aquellas que son como yo No me dejas Nunca en paz No te quiero volver a ver Nunca en paz Si a los cadáveres del ojo del Señor No se les amo Previven de sus tumbas Siempre que alguien me besa la mano Me vuelvo a preguntar Si también habrás llorado Por mí Tú eres un artizo Que se mira en los espejos De las casas donde viven Aquellas que son como yo No me dejas Nunca en paz No te quiero volver a ver Nunca más Suen todas las alarmas Me ves un verano Porque En el anterior me lo tiré Yo de mi lado Ahora me voy a preguntar No te quiero volver a visitar No te quiero volver a la 123 No te quiero volver a visitar